hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo tener una barra de tareas lateral puede ser tanto a la izquierda o a la derecha es esta vamos a explicar un poquito las cosas que tiene por lo menos las más importantes y luego vamos a ver cómo se descarga la podemos poner tanto a la derecha como a la izquierda si pulsamos con el botón derecha sobre ella y luego le damos a set aquí izquierda o derecha tenemos algunos modelos de barra me refiero a cuánto es su aspecto aquí haciendo aquí sobre las flechas y bueno lo demás ya lo dejo para que lo trasteis le damos y cerramos en las mismas cosas igual que la barra tradicional podemos cerrar cualquier cosa usando con el botón derecho y dándole a cerrar todas las ventanas aquí es lo mismo botón derecho y le damos a close windows y así se cierra ese programa aplicación o lo que tengamos a vista además aquí podemos cambiar la prioridad del proceso aquí en proces y podemos asignar más alta o más baja o real time que es el máximo la máxima prioridad para ese proceso podemos suspenderlo o finalizar lo que es prácticamente igual que close windows es importante tener always on top siempre activo para que funcione como una barra de tareas que no se oculte cuando tenga muchos procesos pues le podemos dar aquí para pasar de una página a otra y poderlo verlos todos yo tengo la máxima resolución en mi pantalla y por eso parece la barra más grande de lo que es vamos a instalar muchísimos gadgets este es prácticamente súper necesario para tener aquí todas las aplicaciones acceso directo podemos cambiar todo de orden arrastrando con el botón izquierdo manteniéndolo pulsado botón izquierdo del ratón con este botón podemos ocultar los procesos o dejar solo los gadgets los procesos me refiero a los programas que tenemos activos podemos agregar más gadgets dándole al símbolo de más y seleccionamos uno pulsamos con el botón derecho y le damos a agregar luego lo podemos arrastrar a la barra de tareas igual como hemos dicho antes siempre moviendo con el botón izquierdo del ratón tenemos más detalles aquí de sobre el gadget sobre todo quien lo ha creado algunos sí que es verdad que están desactualizados y no funcionan para tener más gadgets le damos a descargar una cacha en línea pero primero vamos a ver cómo estar esta barra vamos a ir a este enlace que dejaré en la descripción del vídeo para que ustedes lo tengan más fácil vamos al navegador entramos a esta página y aquí bajamos hasta el enlace está un poquito abajo escondido aquí lo tenemos clic aquí y descargamos no tiene ninguna dificultad se descarga el archivo y le damos doble clic sobre el ejecutable para instalar yo no lo voy a instalar ya que ya os digo que son unos pasos muy sencillos los que hay que seguir cuando lo tengan instalado pulsan sobre el escritorio un espacio que no haya nada le dan a mostrar más opciones en el caso de windows 10 en el caso de windows 10 ya este último paso no lo saltamos hasta que aparezca gadget el izquierdo del ratón y tenemos ya esta opción y si no tenemos este gadget que es el de la barra de tareas si no lo tenemos yo digo porque no me acuerdo si ya venía por defecto no tenemos que ir a descargar más cachas en línea bajamos hasta dónde está el buscador bueno le damos a existen tool por ejemplo y aquí buscamos 7 si de bar buscamos escribimos 7 si de bar le damos a search le damos clic aquí bajamos hasta donde dice download este es el procedimiento para descargar cualquier gadget lo ve como peligroso el navegador edge por ejemplo entonces tenemos que darle a los tres puntitos luego a conservar y ya podemos abrir abrir instalar y así es como se instala agregar y ya se queda la verdad de tareas esta parte cuando no la queramos pulsamos el botón derecho le damos a hide all gadgets y desaparece para volverla a mostrar el botón derecho de ratón sobre el escritorio mostrar más opciones gadgets y se vuelve a mostrar en este caso con fallos no sé por qué bueno por último vamos a ver cómo agregar acceso directo a una aplicación o lo que sea tenemos que tener instalado lo que es este cárcel launch control le damos a agregar lo voy a arrastrar mi barra de tareas que también mola tenerlo fuera y simplemente es arrastrar cualquier cosa a este cárcel por ejemplo un documento bueno primero vamos a agregar una aplicación simplemente es arrastrando como ya he dicho para borrar una es haciendo clic sobre el icono pero con el botón izquierdo perdón con el botón control pulsado más botón izquierdo de ratón aparece este menú simplemente le dan a de ley y se borra lo que hemos agregado también podemos crear grupos así como hay aplicaciones utilidad del control podemos crear un grupo más dándole aquí a group más se abre esta ventana donde aquí escogen un nombre por ejemplo voy a archivo le dan a 6 aunque también pueden antes elegir la ubicación voy a poner lo primero de todo con esta flechita 6 y ya hemos creado el grupo de archivo ahora podemos aquí agregar documento para borrar un grupo igual hemos dicho control más clic de ratón aparece este menú otra vez le damos a de ley y borra ese grupo bueno hay algunas cosas más que me dejo en el tío entero pero si no voy a hacer el vídeo muy largo ustedes no son tontos y pueden trastear lo que más os interese así que nada más me voy a despedir muchísimas gracias por la visita espero que me dejen algún like y si no de verdad que lo agradezco un saludo y hasta pronto chao cuidado